Hoy a la mañana muy temprano fui a la empresa de la luz porque me vino Llevo hasta el lugar, hago una cola de una hora y media Y le cuento mi problema al supuesto informe Me vino 1116 pesos con 74 El pasado yo pagué 300 pesos, digo, no puede ser esto Claro, porque usted superó los Haywoods Wads en el 25% del... Por eso en esta oportunidad le vamos a hacer el OPI Y le vamos a cobrar 1116 pesos con 74 ¿Puedo hablar con alguien más para que me explique su apellido? A los 45 minutos me llama una señora Viaja Mari Soy yo, ponele Le explico ¿Lo tengo que pagar igual? Sí, señora Yo tengo todo desenchufado y cuando no está la nena me alumbro así ¿Ven que se ve? Se ve todo No cocinar Que nadie te cague el lunes Ay, cómo me dejaron el OPI ¡Gracias!